Aquí en el Club Mina, por aquí de mi latiflán, claro que sí, a los sextos se llama... ¡Gordas, rato! ¡Todos, entre bonitas! ¡Y este es el final de la economía! ¡Ala saliendo! Flor de las flores, flor de mi amor, vende conmigo y dame tu amor. Vuelve, venda mi vida, la dueña de mis amores. ¡Ven, ven, flor de mi amor, vende conmigo y dame tu amor! ¡Vamos a hacer masazo lleno de música, vámonos! ¡Vamos a hacer masazo, lleno de música, vámonos! ¡Vamos a form position, vende conmigo y dame tu amor! ¡Vamos, vende conmigo y dame tu amor! ¡Saludos, gente! ¡Aquí está de Folima! Hoy fue tu casa y yo te vi Mientras aguanta y yo me dormí Mueve, mienta mi vida Mientras aguanta y yo te vi Mueve, mienta mi vida Mientras aguanta y yo me dormí Mientras aguanta y yo me dormí Mientras aguanta y yo me dormí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!